Catawana Gamer, los saludo una vez más conmigo el Drifter con un video nuevo de NetForSpinolimits para dispositivos móviles Y esta vez les traigo un video nuevo del día 5 del Dodge Hellcat SRT, que esa de auto, este Charger Perdón, se me olvida siempre, le ponen un nombre tan largo que siempre se me olvida más de algún pedazo de este Dodge Pero está muy muy bonito y la verdad muy fácil de ganar La voy un poquito, un poquito atrasado Veamos, creo que he perdido un par de tickets Voy a comprar esto y esto, ni lo voy a pensar y me lo voy a comprar 7.23 PR final, no sé ni cuánto tengo, pero sí creo que me hace falta un buen pedazo de PR El último día se centra en el dominio del coche, de la pista y de la manipulación de los rivales Al final de la competición os lo va a poner duro, de verdad Tenéis que ganarlos, tenéis que ganarlos el premio Bueno, quiero revisar cuáles van a ser los kits que me van a dar Eso no lo hice en el día 6 porque todavía no se me había habilitado El día 6 Perdón, estoy pensando en otro evento Vean, aquí está el primer kit, el de motor Y vamos a ver, el del EQ, si no estoy mal, sí Y por aquí tiene que estar el siguiente que es el de la caja de cámaras Bueno, entonces confirman lo que yo les había hecho desde el segundo día Que era que necesitábamos turbo, llantas y nitro Son los cuatro kits que vamos a necesitar Vamos a ver cuánto tengo de PR 6.85, wow Estoy muy lejos, pero muy lejos Aunque realmente no está tan difícil poder llevarme el auto Así que bueno, solo es de tener un poco de paciencia, amigo Vamos a ver, vamos a por este auto No, solo es de tener un poco de paciencia No, solo es de tener un poco de paciencia Listo amigos Nada mal Por cierto, quiero recordarles que ya publiqué el video De lo que es la actualización de Halloween La que se viene justamente a finales de octubre, principios de noviembre Vamos a tener un evento especial de Halloween Nuevos diseños con la conmemoración de Halloween Por ahí se ve dos autos nada más El que les confirme fue el Corvette C8 Que ya venía diciéndoles que posiblemente venga el C8 Venga el C8 Y ya vieron, el C8 fue el que vino Ya había publicado un listado con varios de los autos Que están dentro del código del juego Y de los cuales está el C8 Otro es el Camaro También lo mencioné en el video justamente de la actualización Así que ya saben amigos Prepárense porque va a estar muy bueno esta actualización El C8 Desde la actualización El C3 El C8 ¡Suscríbete! 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 Me va a tocar esperar a recargar completamente todo ¡Suscríbete! 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 De las más difíciles Con las que me he topado Creo que si hay que tener un poco de cuidado Así que alicen Los tickets que tengan Porque esa carrera si está complicada Bueno veamos De hecho ya en este punto Como estos eventos ya los conozco Voy a ir colocando Cada una de las piezas Veamos que tengo por acá esa pieza de motor Bueno yo creo que si Si me conviene bastante comprarla Vamos a ver si llego justo a tiempo Tiempo en el aire del Toro Y al aparecer todo el mundo Parece ser lo que va a ser una carrera complicada En el sentido de que tengan que ir muy rápido En el sentido de que tengan que ir muy rápido Cumplir con todo lo que se les va pidiendo Veamos aún no me alcanza Para la pieza del turbo Lamentable Y otra cosa que no me gusta Es de que no me han dado ninguno de los Kits que necesito Así que bueno ya llegamos a los 700 Me hacen falta que 25 23 pan comido Vamos a ver Pieza de motor Creo que me voy a tener que quedar sin la pieza Del hit de Yantas Porque me estoy gastando Todo el crédito ¡Suscríbete! 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 Una carrera fácil, nada complicada Bien, ya tengo para la pieza Vamos a comprarla de todas formas Y a colocar justamente Acá todo lo que tengamos A ver si podemos ajustarla Bien, vean lo que me ayudó Esta pieza de motor La verdad es que el motor en este auto funciona muy bien Así que motor y turbo vayan a por ellos 705 Lo único que no me gusta es que nunca presto atención A lo que debo de hacer Hasta que voy en plena carrera, me recuerda ¡Suscríbete! ¡ Ras sundia! ¡Besantel Consult! ¡Ayuda! ¡Y мне llame la acompaña! ¡Gracias! ¡Goorra! Gracias por ver el video. Yo creo que ha sido la carrera en la que más derrape voy a tener. Casi 5.000, les iba a decir 5.000 y justamente estoy muy cerca de los 5.000. 4.000 de crédito que no es nada mal, créanme. Ojalá fuera repetible. De verdad, ojalá esa carrera fuera repetible y no. Vean, lamentablemente no lo es. Voy a colocar la pieza que me acaban de dar. 706. Vamos a ver, ¿tenía algo más por aquí comprable? No, de momento no. Vamos a por esta mega mezcla. Y esa pieza de la llanta que lamentablemente de todas formas no me va a servir. Derrape, tiempo en el aire, 3 horas. Vamos a ver, se mira complicada. Tengan cuidado amigos. Esta clase también hay que tener mucha técnica. Vamos a ver, amigos. Vamos a ver. Nada. Antes de básicamente. Vájamos. País. Cuatro. Música. ¡Gracias! 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 ¿Sabes que ningún video había destrozado de esa manera el auto? Bueno, o tal vez no lo hayan visto, pero sí... Bueno, ¿qué les diré amigos? Ya tengo sueño, ya es mi hora de irme a dormir 3 de la mañana de mi país No sé, serán como las 4 o 5 Son como las 6 en Argentina Pero a esta hora me agarra sueño ¿Qué quieren que haga? De hecho me agarra, a las 3 me agarra el sueño Y me termino durmiendo a las 4 Vean, acá no me dio nada para comprar Que mal Vale, vean, todavía tengo un par De tickets para... Para poder aprovechar Pero en este momento Me los van a dar Mmm... Seguramente 707 el PR Yo creo que sí voy a necesitar una reposteada Pero bueno, de momento lo voy a dejar acá Y ven que gasto por ahí 30 de oro Es simplemente porque anduve buscando los planos Del... Los planos del... ¡Ah! Este auto se me olvidó Los planos del Sena Así que... Regreso amigos cuando ya tenga el resto de tickets Todavía tengo 10 tickets para llegar a los 723 Tengo algo de... Algo de... De... De crédito Así que vamos a aprovechar Vamos a ver qué tal me va Y deseenme suerte Amigo, ya estoy de regreso Vamos a hacer esta carrera de roces Que me llama la atención Con... ¿Por qué tanto roce? Pero es de... Casi un minuto ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 Bueno, no sé qué tiene este auto con las rampas, pero si no va muy bien. Solo eso les diré. No va muy bien. Peza del motor. Siete once, tiempo en el aire. Ocho punto cinco segundos. Vamos a ver qué tal. Porque es bastante, bastante tiempo en el aire. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. A todos, todos su apoyo, les agradezco todo, todos los comentarios, toda la buena vibra, gracias, gracias, gracias porque por ustedes son estos videos, ustedes lo pidieron y de verdad que les agradezco todo, todo ese apoyo que le han dado. Pásensela bien, nos vemos el día de mañana con un nuevo video de Nerd for Speed para, les voy a traer nueva información, les voy a traer algo muy especial, así que espero que les guste.